Vea, vea, María, María, con su mirada te puede apartar, y rezando mi vida, mi vida, lo que va a pasar, no se te pierda. Vea, María, María, con su mirada te puede apartar, y rezando mi vida, mi vida, lo que va a pasar, no se te pierda. Vea, vea, María, María, con su mirada te puede apartar, y rezando mi vida, mi vida, lo que va a pasar, no se te pierda. Vea, María, María, con su mirada te puede apartar, y rezando mi vida, mi vida, lo que va a pasar, no se te pierda. 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 Gracias por ver el video.